La Falla Lepanto, Don Juan de Austria, ha elegido el món al inverso con el lema del seu monument gran. El monument de sobra del artista local, José Manuel Felipe, y ahora vamos a hablar con la fallera mayor, Noemí García, y con el presidente José Ignacio Olmeda. Bueno, pues ¿qué tal ha ido la planta de la falla? Pues mucha faena, porque como habrás visto, está espectacular, porque hemos hecho con piedrecita y césped, muy bonito, pero mucha ayuda, tuvimos aquí hasta las tantas, pero la verdad es que había mucha gente ayudando. Y tenemos un inspirado artista que le encanta hacer esas cosas, que se llama Rafa, que le doy la enhorabuena, porque la verdad es que ha quedado preciosa. ¿Y qué tal, ha habido algún inconveniente? El tema de la lluvia y tal, ¿ha dañado algo la falla? No, hemos tenido suerte y fuimos precavidos, tapamos la cerdita toda entera y no le ha pasado absolutamente nada. O sea, genial. La lluvia, nada, no nos ha hecho daño. Vale, y bueno, ¿podéis explicarme un poco el lema de la falla? Pues el lema de la falla es el mundo al revés. Está muy logrado, porque empezando por los animalistas, los antitaurinos, todos, cada uno hace el emblema suya, ¿vale? Pero se trata de eso, del mundo que está loco y al revés, la vaca que le saca la leche al humano, el perro que pasea al humano, las palomas que tiran comidita a unos abueletes y como el nino de indultar, el de los toros. Pues está ahí el toro tomándose su vinito y tiene las cabezas de los toreros colgadas en la pared. Y bueno, hace mucho tiempo que sois falleros y ¿es la primera vez que tú eres fallera mayor y que tú eres presidente? Yo la primera vez que soy fallera mayor, sí. Es mi primer año y lo estoy pasando en grande, la verdad. Él es su segundo año como presidente. Yo ya tengo una experiencia, vamos, llevo ya dos años. Bueno, he invitado un poco a los vecinos de Mislata a ver la falla, ¿qué tiene de especial? Que se pasen, que se pasen, porque tanto la mayor como la pequeña es que están muy originales y luego, eso que te estoy diciendo de este chico, ha acabado la decoración, piedrecitas de colores, está espectacular. Y todas tienen, la pequeña es lo del Biopark, que estuvimos haciendo la presentación allí y la mayor, ya te he dicho, tiene su miga. Viene mucha gente, ha venido el del Horta esta mañana también a preguntarnos, porque los animalistas, ahora habían ahí unos con unos perritos, dicen, hemos ido a botar el ninón, no sé cómo no ha salido el indultado del vuestro, o sea, tiene su miga, la falla está genial. Que se pasen toda la gente de Mislata y de Valencia a verla, que vale la pena. Nada, yo lo mismo, yo invito a todos los vecinos, ya no que pasen a ver nuestra falla, sino que pasen a disfrutarles, que les invitamos a que disfruten con nosotros las orquestas y las discomóviles que tenemos preparadas para estos días, incluso las mascletas que tenemos compartidas con compadre Santo Héctor Marañón, y lo mismo que mi presidente, a verlas sobre todo porque yo creo que tenemos buenos momentos este año. Gracias. 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 Gracias.